Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien, espero que se estén cuidando, que estén cuidando también a los demás. En este momento, fines de marzo de 2020, estamos con aislamiento social preventivo, cuarentena en casi todo el mundo. Acá por lo menos en Buenos Aires, en Argentina y en la mayor parte de Latinoamérica estamos en esa situación. Nos estamos quedando en casa. Nosotros tocamos el piano, tenemos algo para aprender, tenemos algo para practicar, somos afortunados, así que aprovechemos ese tiempo para practicar. El tiempo va a pasar de todas maneras, así que no nos deprimamos, no nos quedemos todo el día pegados a la pantalla leyendo noticias, informémonos lo justo, lo necesario, pero después sigamos aprendiendo, sigamos trabajando, sigamos con nuestras vidas. El tiempo va a pasar de todas formas. Así que nos vemos en próximos videos.